Buenas tardes desde Colombia, les habla la embajadora cultural Gloria Inés Acevedo de Colombia para la Casa Eyan y para todos los países a los que pertenecemos. A continuación les presento una muy sensual y amable novelista llamada... ...está en 1412A, en las 9 se encuentran como Tatiana Pucho, a Rodelo Camacho, son novelas románticas, eróticas, así que pues... No se las pierdan. Visiten la feria, está increíble este año. Bueno, las felicito. ¿Y qué le motivó a usted a escribir las novelas? La parte romántica, la parte gótica que cada uno de nosotros tiene adentro y que definitivamente vale la pena descubrir día a día. Son historias de amor precioso, se llevan a cabo en Cartagena, muy románticas, muy sensuales y los invito a que oigan a la feria y definitivamente a que conozcan. El gran escritor, yo soy Juan Domínguez, es uno de mis personajes favoritos porque es un escritor y muy tímido. No sabe ni siquiera que es famoso, es un hombre que ha vivido alejado de toda la realidad hasta que sale y se da cuenta que es famoso. Y el ocaso de Emma Dovales, mi nueva novela, es una chica que está a punto de convertirse en monja de clausura cuando se enamora. Ah, ya, y resucitó. Pues surgió del convento. El amor nos hace cambiar definitivamente, le mueve esos cimientos que pensaba. Y el amor es un acto noble, tierno, que nos transforma el ser y nos hace cambiar. Definitivamente. Muchas gracias, un mensaje. Un mensaje. Y como dijo en mi libro, solo los valientes logran descubrir el amor que se esconde bajo la piel de quien parece no ser. Gracias y bendiciones.